¡Suscríbete al canal! La séptima, la séptima, vamos a ver Estamos en el lugar más miserable Nos entreparon hasta las azoteas Hicimos un programa allá afuera de televisión Es como ir a la parte alta del Estadio Azteca O sea, mejor conocido como Gallola Aquí estamos, pero mira Ya se ha ido Clayton Kershaw Están perdiendo los Dodgers 1 por 0 contra los Mets Es de verdad la euforia No le entiendo nada Cuando el Titán González viene a la caja de bateo Es impresionante la euforia Ponen música de mariachi, es la estrella El Titán es la estrella A ver, vamos a buscar qué más hay Se van a robar las cosas No, ¿cuáles cosas? ¿Qué estás haciendo? No, se van a robar, aquí no se roban nada Hay un montón de mexicanos Vamos a voltear, ¿se puede voltear la cámara? No, ¿dónde? No sé, bueno No, no se puede voltear Realmente lo hacemos así Vean dónde estamos O sea, no podíamos estar más arriba del Estadio No puedo estar más arriba porque ya no hay más arriba Si no nos hubieran mandado más arriba, ¿no? No, pero en verdad ambiental Vean las comodidades que tiene Aquí está la tienda oficial Aquí muy cerquita Los cochos Los cochos Las chelas Las mujeres que pasan y que ven el béisbol Y que se divierten Miren, ahí están los Dodgers Ahí están Vete, soy llegar Ya van siete entradas A ver si le alcanza ¿Le entendiste algo al béisbol? Por supuesto A mí no me gusta Saludos Alejandro Aguerrevere Alex Ya estuvimos Hoy Los abridores Once ponches Cada uno Impresionante Ambientazo, ¿eh? Ambientazo Los abridores Así que no se pucha Ya van tranquilos Después de que a los Dodgers Están dando una tunda Sí, entraron dos carreras La verdad Va a estar difícil El cierre de este partido Mira, esa viejita ¿Quién es? Ah, es el Ballgame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! o ah ¿Cuál color va a estar mejor? ¿Este o el de Beas? No, este va a estar mejor. Beas está muerto. No existe. No sabe ni qué está haciendo. Oye, más allá de quién gana y pierda hoy, la verdad que la gente volvió conectar con los Dodgers como lo hacían muchos años atrás. Sí, como cuando alguna vez el emblemático Fernando Valenzuela, que hace rato pasaban las estadísticas impresionantes que tuvo el Toro Valenzuela aquí con los Dodgers de Los Ángeles. Gran ambiente. Y lo del Titán González. El Titán González le pegó a una. Idolazo, ¿eh? Y gran carrera. Idolazo el Adriano. No entendemos ni más, pero es idolazo. Sí, o sea, hemos revivido con Marcelo y sus buenos años como los Villamelones. Sí, o sea, hemos revivido con Marcelo y sus buenos días.